Buenas tardes amigos que nos acompañan en esta transmisión, ya casi terminando lo que fue Colecta de Rimas, la cuarta edición. Los estuvimos invitando, les agradecemos también por habernos apoyado, por haber acompañado dentro de las transmisiones que estuvimos haciendo a lo largo de todo este evento. Ahorita nos encontramos aquí con uno de los jueces, les voy a platicar un poquito sobre su experiencia en este evento. Bueno pues, gracias por regalarnos un poquito de su tiempo. Sí, gracias a ustedes. Bueno pues primero que nada, yo soy Ram, Ram RS, somos lo que representamos aquí del crew, se llama Real Semidesierto, somos de aquí de la zona del semidesierto de Siquiel Montes, estamos ahorita creciendo como comunidad, como personas, como competidores, por eso hacemos un poquito de trabajos con causa, de apoyo, hemos estado ayudando a distintas empresas, muchas asociaciones a la cual tienen como objetivo un beneficio para terceras personas, por decir, a los niños nos apoyamos demasiado, porque hemos, pendimos de la calle, nosotros rapeamos, hacemos todo este show, sabemos lo que es estar en el barrio, sabemos lo que es comer bien, lo que es comer mal, lo que es estar luchando día a día para tener un sustento, y es lo que queremos, nosotros motivarnos, por eso hacemos este tipo de eventos, por eso nosotros nos animamos a decir lo que las demás personas no, por eso tenemos este, digamos, talento, el cual hemos ido fortaleciendo poco a poco para sacar las palabras, y que les guste más que nada, hacer ese tipo de cositas. Cuéntanos su experiencia como juez en este evento. La verdad, la verdad sí tienen mucho nivel, de cuando yo empecé a rapear, yo conozco a la mayoría aquí, y la verdad han crecido demasiado, han crecido mucho, 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 de repente tú llegabas y como, he sido uno de los que más han viajado por el país, de me voy a ir a rapear, me voy ahora acá, voy a competir, y he estado con distintas personas, pero verlos crecer así es como de, wow, sí, sí es otro show, de hecho yo quería competir, pero como no tengo voz, pues ya me dijeron, no, pues, líbatela de fe, y dije, órale, y ahorita pues estamos un poquito aquí gastados, porque no puedo hablar, por eso no tomen a los 24. Ayúdanos a invitar a nuestros amigos que nos ven por Boshasni, a derecha página oficial, Boshasni TV, a participar en este tipo de eventos. Va, que va, a ver amigos, tiren parote aquí las hermanas Lindy, Boshasni TV, vamos a hacerlo así, vamos a estar colaborando con más cositas, vamos a dar regalos, vamos a dar premios, grabaciones, a los que quieran iniciarse, vamos a estar aquí en distintos tipos, no sé, contactenlas por redes sociales, denle like, solo están en Facebook. En Facebook, YouTube, en Instagram, también nos encuentran como Boshasni, Caderita, página oficial, ahí para que nos siga también. Va, que va, nos vamos a seguir, tenemos también la página del CRIURREALSEMIDESIERTO, RAMRS, estamos en la casa, y vamos a darle con todo. Gracias, gracias por regalarnos tu tiempo.